El móvil se queda sin batería y lo enchufamos y empieza a subir ya, crucecita, crucecita, porque nosotros nos partimos igual, enlasa, enlasa. Y vosotros, ¿no? El lezama tiene que ser como la botica. Déjate, déjate, amigo de imagen, clasificación, amigo. Haciendo una comida, puede ser un huesosito tirado. Me cogen bola a mí en esa situación ahí. Eso de más metido ahí, me coge. El jugo se pasa de puta monja en cinco minutos. O sea, así de claro. A mí me ha confirmado que es lo más específico. Y es por el favor que la gente tal, la calidad de los días. Se puede cambiar de política, de partido político, se puede cambiar de religión, se puede cambiar. Se puede cambiar uno hasta de sexto. Hoy, actualmente. Bien, pero amigo, de tu fidelidad y de tus sentimientos a un equipo. Y eso es. 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 Impresionante.